Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido Suscríbete al canal de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Las opiniones vertidas en este podcast Son responsabilidad de quien las emite Casero Podcast Se hace audio ¡Chavos banda! La gente huele, huele, sabe Sabe esa cosa retro que está viniendo ¿Cómo están? Bienvenidos gitanas, gitanos, gitanes A su maldición gitana Donde tomas el lunes, tomas toda la semana Estamos muy contentos Estamos regresando de Morelia según mis datos Así que estamos no tan hinchados al parecer Y no tan cansados Bueno, cansados sí estamos Sí, eso siempre Sí, cansados sí estamos Ha sido una semana muy pesada O no, pongan la cara de Gonzalo para que vean la bonita cara que tiene de cansancio ¡Un hinchado! ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos, amigas y amigues? Efectivamente estamos en la maldición gitana Sí, estuvo bueno Morelia, ¿no? Estuvo bueno este año Francis Bocopula bebiendo con nosotros Cuarón Cuarón de Güey, pásenle al BP Ajá, exacto Bueno, ahora ya felizmente casado yo con Liv Tyler Sucedió Sucedió todo Todo eso pasó Todo eso pasó en días pasados En tu vida, ¿qué sucedió, Orlando Oliveros? En mi vida sucedió que este... Estuviste en Morelia, ¿verdad? No No, no estuve en Morelia Entonces era otro que se parecía a ti Tuve trabajo, hermano Tuve trabajo Estuve en la Feria del Pan Estuve en el... Al Pan Pan Un evento chilango Un evento chilango ¿Y comiste mucho pan, Chino? Comí puro pan de muerto, mano Qué padre Puro pan de muerto Y aunque usted no lo crea, hubo ya por ahí roscas de reyes ¿A poco? Sí, ya hubo roscas de reyes Guau Guau, güey, yo no sé cómo puedes estar vivo Y hubo un chingo de café Chingo de café Pues bueno, bueno De café, Nescafé Mmm Qué buen sabor ¿Nescafé la marca? La marca Nescafé, claro Son los mismos que hacen mis amigos de Nespresso Gracias Eso, Nespresso, Nescafé Aquí también comemos pan, ¿eh? Eso, padrísimo, Chino Qué gusto que estés tan emocionado con tu momento del pan Pero ahora sí, arranquemos este programa Y vamos a arrancar con... Hace mucho que no compartíamos micrófonos Compartimos muchas fiestas Pero micrófonos no Y eso está muy padre Porque nos conocimos en un programa En un programa que... No... No lo entendemos No entendemos Y ahí sí, ahorita te cuento el chisme Porque el otro día me encontré ese compadre O comadre La verdad te cuento el chisme Pero aquí está con nosotros Un actor de 10 años de carrera Tal vez más Y que trae sorpresas Y que trae muchas cosas Y que me ha tocado verlo crecer Y me ha tocado verlo en todos lados Jorge, Jorge Arano Bienvenido a nosotros El reencuentro Chaborrucos el reencuentro Yo no estaba en Chaborrucos Pero afortunadamente Tú formos parte de Chaborrucos Pero formos parte Sí Somos de una generación Somos de una generación Una generación obesita ¿Qué ha pasado en...? Exactamente Así de Jorge ¿Qué ha pasado en tu vida después de Chaborrucos? Ya nada más soy ruco Ajá, exacto Guau Guau Ya lo de Chaborrucos ya pasó Pero... Oye, ¿hace cuánto fue eso? Uf, no sé No sé qué... Yo creo que cómo... Qué cosa más chistosa fue ese proyecto Pero a ver Que era Chaborrucos Exacto Día a la gente que era Chaborrucos Era un podcast Video podcast Para Facebook, ¿no? Cuando todavía no existía No estaba... Era previo a pandemia Era una cosa así Pero era en vivo Era en vivo Y era creado por la misma marca de... De este... De Escándala Era creado por la misma marca de Escándala Entonces crearon como su... Su... Su otra línea Que era pues... Finísimas personas Oigan Era... Oigan Era... Era su línea pues de nostalgia Blah, blah Llegamos a tener buenos invitados Cositas estuvo ahí Y... Revivimos a muchos Revivimos a Cositas Ajá, verdad que sí Porque de ahí le empezaron a jalar más cosas 100% Y el programa de Cositas tuvo un... Anabel Perreira A la onda vaselina que no era V7, ¿no? También tuvieron... Ajá, a los que los rechazados de la onda vaselina Pero ahí ya no te tocó Juntamos a Twist Juntamos a Twist Guau, bueno, sí Una integrante Sí, Natalia La Furcada Obviamente Porque... ¿Tú también estabas ahí, Gonzalo? Yo no Pero sabes historias Yo sé historias Pasé de cerca Pasé de cerca Él ve todo lo que hago Entonces, pues... ¿Eras fan? ¿Nos veías? A ustedes no A ustedes dos no Pero a Ana Pamela sí ¿A quién? ¿A Ana Pamela? Ajá ¿A Nina? Ahí sí, a Nina Ay, me la encontré un otro día En como... Buena señora Nina, bien que es Me la encontré Señora del Pedregal Del Pedregal Me la encontré justo... Justo iba al gym Que está en Arts En Arts Obviamente Y yo iba saliendo De hacer una entrevista Y nos vimos Nos dio mucho gusto Una panadería De las palomitas De Cinemex Y me dio mucho gusto Verla así De guau, qué padre Y pues ella Señora de... Una señora A las once de la mañana Entrando al gym Es una señora bien Una señora de Pedregal Exactamente Sí, entrar al gym A las once de la mañana Es deprivilegiado O sea, significa Que no está haciendo trabajar Ya llegó a los niños Que tiene tres niños Preciosos los niños De la camioneta Entonces ya todo eso Alguien está preparando comida Me voy al gym Claro, siempre Quiero ser esa señora ¿Cuánto tiempo duró Chaburrucos? Es que hubo muchas etapas Y no sé por qué Yo estuve en todas Yo estuve solo... En la primera En la primera En la primera Después hubo otra Que está más... Ya cuando nos peleamos Ya cuando hubo como todo... ¿En qué año empezaron Con Chaburrucos? No me acuerdo Yo creo que eso... Que estamos 2024 ¿Qué estamos? Ajá Estamos a 2017 Yo creo Ok, 2017 ¿Sí tanto? Sí Sí, entonces hubo esa etapa Luego otra etapa Donde nada más estamos Ya Kike, Ana Pamela y yo Que lo hacíamos en una estación Un canal de televisión online No sé dónde sacaba Kike Lugares Lo hacíamos ahí Y después se convirtió Nada más Ana Pamela y yo Que era como un... Y después murió Ajá, un podcast de ella y yo Hasta que pues ya nos enfadamos De pues ya... Creo que la plataforma O sea, como el rollo De las redes sociales Creo que sí sigue Sí, sí Y de hecho le ha ido muy bien Porque había mucho contenido Muy interesante Le ha ido muy bien O sea... O sea, alguien sigue siendo Dueño de esa marca Que es Kike Kike, ¿no? Kike es el dueño Ok Kike es el dueño Y sí saca muchos contenidos De nostalgia, bla, bla Y le sigue yendo muy, muy bien Yo creo que somos una generación De nostalgia pura Sí, claro Claro, añoramos Los noventas y los ochentas Y nos dan para hablar Y a los dos miles también Y justo hablando de nostalgia Y eso Que se siente que gente Que tú viste de morro Ahora son tus amigos Es bien raro ¿Verdad? Y trabajar Ajá O sea, mucha gente a la que Pues con la que crecí Yo que veía las telenovelas Claro Y veía en la televisión Y que yo soñaba De quiero estar ahí Y ahora estar trabajando Muchos que ya son realmente Muy amigos míos La otra vez platicaba eso Con Erika Saba Es de tus mejores Es tu Betsy O sea, hija Yo hace 20, 25 años Te gritaba en los conciertos O sea, era mi hit Ir a ver a OV7 A un auditorio nacional O cuando estaba Era Nonda Vaselina Y ahora es de mis amigas Más cercanas Yo sé, yo sé, yo sé Entonces, sí es raro Es raro porque Pues nunca deja de haber Esta parte como de Admiración Aunque hay veces Pues ya no de fan Pero sí de admirar La chamba Y lo que han hecho Durante Sobre todo los que Llevan años haciéndolo Pero Pero hay veces Que unos también Te desilusionan Y que dices Híjole También pasa Sigues como Híjole Mejor no lo hubiera conocido Eso es lo peor O sea, que dices Bueno, ya O sea Suelto No vamos a ser amigos Pero no puedes Quizá Como retomar Ese respeto Y esa O sea Ya algo rompió Ya no quieres verlo Realmente Yo voy a decir algo A Jorge yo lo conozco Incluso antes de que tú Lo conocieras Ah, eso no es cierto Es verdad Cuando descubrimos eso Corrí el año Dos mil Más o menos ¿En qué cuarto oscuro fue? Cuando coincide Todavía no me dejaron Entrar en el dos mil Corrí el año Corrí el año 1999 Cuando me corrieron De la escuela mexicana Americana Ok En la colonia del Valle Ajá Este Porque me defendía De mis bullies Entonces me agarré a golpes Con unos de ellos ¿Y te castigaron a ti? A mí me corrieron A mí me corrieron Por gordo Por gordo, sí Por gordo Siempre lo dicen Sí, sí, sí Este Y entonces me defendí Me madré a tres Y me corrieron a mí Ay, ay Porque vivas Porque eran otras épocas Porque quería la educación privada Me madré a tres Me madré a tres Así les dije Me madré con tres Me madré con tres Todos salimos bien puteados Esa es la realidad Y me No me querían aceptar En ninguna escuela Porque los estúpidos De la escuela mexicana-americana No me quisieron dar Mi carta de buena conducta ¿Y en qué escuela terminaste? Y terminé en el colegio Logos Logos Y ahí resulta ¿Eran de la misma generación? No, no eran de la misma generación ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39 Ay, si estoy más grande Si estás más grande Eh, tú estabas Dos generaciones creo Arriba de mí Seguro, sí Eh, yo tengo 40 Yo estaba con personajes Que quizás has visto en la televisión Como Andy Como Andy Como el nuevo presidente de Ah, del partido El coordinador de Morena De Morena Ah, eso estás ahí Ah Soy dos generaciones No, una ¿Una? Una Azaf Toda la gente que está en presidencia ¿Por qué no estás en presidencia Gonzalo? Azaf ya no está Azaf ya no está ¿Tú podrías ser director de cultura? Yo debería llevar el pinche insín Carajo ¿Tú podrías? Ya está Vamos a poder Mira, está Azaf Que era el Bueno, Azaf ya no está Bueno Él ya no está Pero ya es senador o diputado Quizá Sí Estaba Tony Estaba Tony Que es el mero mero de Hacienda Y otra vez volvió al mismo puesto Wow Y está Andy Que pues es el Y está Andy que acaba dentro El heredero En la escuela de qué? De rechazados ¿O cómo le dices a esa escuela? Era una escuela de Pues sí, de rechazados De escuelas activas De Montessori Te voy a contar yo por qué entré a esa escuela Yo me quedé en la prepa 6 Ajá Y fue el momento de la huelga de la UNAM Uy, sí Y entonces un año Un año Me la eché yendo a clases extramuros Que era como las clases que daba la UNAM Pero en lugares ajenos a la universidad Mientras estaba la huelga Y un día mi mamá dijo Esto no puede seguir así Hay una escuela que me dicen que es increíble Que tiene un nivel académico cañón Este Era buena escuela Sí, sí era buena escuela Muy buena escuela Y además Te sentías tan libre que yo O sea Tan libre que me daba miedo Yo padecí Yo padecí todas las escuelas posteriores Porque Ahí te dejaban ser Muy cabrón Eso es tapado Muy, muy Muy Ahí yo probé todo Lo que no había probado Porque además yo venía de escuelas súper buenas Bueno, no ahí O sea, no en las instalaciones De la escuela Así también A ver si se volteaba el maestro Mira, te voy a contar Ay, qué miedo Que esto lo vea gente Que lo vea Que lo vea Yo venía de escuelas muy fresas Entonces para mí fue un choque cultural Cabrón Porque Claro Yo veía En qué momento de entrada Yo venía de escuelas con uniforme Ya que era la primera vez Ah, mira, ahí vienen Pero parece que no se bañan Exacto Muchos no Muchos no se bañaban Efectivamente Muchos no se bañaban ¿Ahí todavía tenías pelo, Gonzalo? Sí Todavía Yo quiero ver una foto ¿Tienes una foto de esa época? Sí, tengo una Por favor Mándala al chat Y ahorita la pongo No puedo No, porque sale con Andy Ajá No, mames Me voy a odiar, güey Ponla, ponla, güey Sí, 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 sí Por favor Se puede vivir del pasado Sigan, sigan, sigan No Venga Y ahí probé absolutamente todo Mira Pero al grado de que ahí Nos besábamos con los maestros Es neta Ah, caray Güey, tú no fuiste a ese salón Yo no fui a ese salón No, mi generación fue ruda, eh Tu generación fue buena empresa La mía ya estaba Porque además ahí estaban Sí había mucho junior en esa generación Sí Sí, cañón Mira, ve a Gonzalo Ve a Gonzalo Ve a Gonzalo Delugrosos Sí, todavía sí Qué padrísimo Sí, todavía estaba Es que sí Era Era como una escuela de hijos de señores Que viven en Coyoacán Haz de cuenta ¿Sabes de quién es de mi generación? ¿Quién? Fernando Bonilla Ah, sí, ah, qué padre Bonilla estaba también ahí Mira, ya puedes llegar Tiene todo el perfil de esa gente Sí, sí, sí No me acuerdo de Fernando ahí en los... ¿Sabes quién más? Adriana Montes de Oca Adriana Montes de Oca Sí me acuerdo de ella Debe ser de tu generación No, Adriana es una generación abajo de la mía Sí es más joven Pero su hermana estaba conmigo No, dos generaciones Adriana iba con mi prima Valentina Ok Sí ¿Quién más? ¿Quién más actores? Diego Cooper ¿Te acuerdas de Diego Cooper? Diego Cooper Que era el más guapo de la escuela Diego Cooper ¿A dónde suena, hombre, guapo? Diego Cooper Bueno, blanco ¿Cómo te gustan? Ya lo voy a buscar Y andaba con la más guapa de la escuela Que se llamaba Paulina Moreno ¡Guau, qué padre historia! Y Paulina Moreno ahora es famosa en redes No mames Hace cosas de salud ¿Qué? Es una Instagramer y Tóquer muy famosa Sí Ojalá Ok Y después nos... O sea, en ese momento Diego y yo no éramos amigos Y nos conocimos en Casa Azul Cuando yo empecé a estudiar talleres Este... Que dije, ya quiero ser actor O sea, hace 10 años Ahí conocí a Diego Y la primera obra que hice para microteatro Fue con Diego Mira Ah, mira Y luego también hay figuras de la política No todas del lado de la izquierda Porque también Hay este... ¿Cómo se apellidaba este? Quiero ir a esa escuela Adrián Pascoy Me suena durísimo Estaba también ahí Y es panista Es del PAN Había alguien más del PAN también Por ahí Y alguien más que está en el PAN ahora Que está por ahí En fin Este... Semillero Saludos a los Logoitas Saludos a la banda Logoita Este... Y de ahí ¿Qué años? ¿Qué pasó? ¿Te metiste a estudiar universidad? ¿Qué pasó? Estudié comunicación Con la WIC Ok ¿Qué quería hacer en ese entonces? No, yo siempre quise ser actor Siempre lo dijiste Siempre quise dedicarme a la música Pero nunca me dejaron Siempre fue No, de eso te vas a morir de hambre Sí, me acuerdo Música Pues tú tenías tu proyecto, claro Tenía una banda Y no, nunca me dejaron Y dije Pues lo más cercano a eso es Comunicación Me gustan Me gustan los medios Entré a la WIC Y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto Porque eso es una carrera que me dio Pues como mucha Como un panorama mucho más general De toda la carrera Participabas en este evento Que hacían anual en Logos Donde la gente bailaba Claro ¿Tú crees que no? Como buen homosexual ¿Tú crees que no lo ibas a hacer? Era ahí en el teatro En el que está ahí en División del Norte Donde... Donde está ahora Ahí era el evento Este... Magno evento de Logos ¿Y tú no participaste? Yo participé por... Haciendo cha, cha No, güey Participé por una cosa muy pendeja O sea, algún día Justo con Asaf Y otros compañeros Con Percival También Percival Arguero Ahí estaba Nominado al premio de la Academia Oscar Juvenil Oscar Juvenil También Este... Y un día por saltarnos una clase Mentimos O sea, como que un maestro nos dijo Ah, no llegaron a mi clase Fue como es que estábamos cantando Villancicos Paréntesis Paréntesis A los maestros Imagínate qué escuela Qué nivel de escuela Que un maestro le decíamos Naco Y el Naco Sí, hola Naco Pero él se decía Qué granza Naco Soy el Naco Ok Es nivel de escuela Y nos retaba a hacer este... Fuercitas De geografía Juanito Juanito Siempre tenía una pregunta plus para el examen ¿Sabes también quién estaba? De Simba De Rey León Estaba el hermano de Rodrigo Pla Que nos daba clases de historia Ajá El hermano de Rodrigo Pla El director de cine Nos daba clases de historia Así Solo estamos hablando de las cosas bonitas Hay muchos chismes también muy fuertes Hay muchos chismes muy feos Hasta de los directivos Pues sí, pero yo O sea, a mí no me consta nada Yo solo hablo de lo que me consta a mí en la vida Es la realidad No, saquemos los tra... Vamos a... Mejor me caño Este podcast es dedicado a Lobos Este... Y... Oigan, si hay que juntar a una generación Lobos Y que se pongan a platicar Sí, estaría divertido Uy, sí, sí Sí, estaría muy interesante Y entonces, ¿qué hiciste en ese festival? Este... Empezamos... O sea, nos inventamos que cantábamos... Estábamos cantando villancicos No me acuerdo por qué Lo inventamos Eh... Y... El maestro nos dijo Ah, sí A ver, cántenme un villancico No es cierto O sea, porque nos habíamos saltado a una clase Y nos pusimos a cantar Y había como gente pasando Y les pareció muy chistoso Y entonces empezamos a hacer una gira Cantando villancicos por toda la escuela Y cuando llegó el momento del evento anual Nos hicieron subirnos A cantar los... O sea, fue como... Era como un clip Pero de la 4T Fue como moderato Fue como moderato Así... Es que empezaron con un chiste Un chiste que creció demasiado Y llegamos a un escenario de verdad Y esos eran tú, Asaf Estaba... Este... Maloso Andrés Bárcena Amigo mío Estaba... Eh... Todos esos amigos los conociste ahí Guau, ya entiendo todo Estaba Percival Estaba mucha gente que sí No, si es una banda pesada Ya entiendo todo La coreógrafa de todos esos bailes de ese evento Era la hermana de Diego Cooper Que era conductora de Disney Channel En aquel momento O sea, los Coopers siempre en la artistía La familia Cooper La familia Cooper Tienen nombre, ¿no? Sí, ya Ah, sí, sí Además era raro Porque te encontrabas como a gente Muy... Izquierdosa Coyoacán Mugrosa Pero no en una escuela barata Entonces también había mucha gente Muy fresa De las águilas Que venían de los colegios de estos Así del Shanti De la Asunción Entonces esa mezcla era Cory, que conoces a Cory ¿Cómo es Juan Cory? Cory venía de... De Camino al Desierto de los Leones Nominado a la Ariel también No, estaba nominado a la Ariel Mira, oigan Esa escuela es semillero Sí, fue semillero Y además teníamos el... ¿Qué? 95% de aprobación a la UNAM A la UNAM O sea, el hijo no fui de eso Casi todos entraban Yo no fui de eso Te decía Eran buenos tiempos Y sales de ahí Pero... O sea Es que ahí todos nos obligaban como a... A hacer deporte A hacer algo artístico Siempre, todos O sea, aunque no te gustara Todos teníamos que entrar A algún torneo de algo ¿Ah, sí? ¿Qué hacía yo ahí? Estaba... Jugamos boli Jugamos básquet Jamás O sea, deporte no hubo manera Fútbol quemados Nunca te metieron a ninguno Yo siempre huí de las cosas deportivas ¿Quemados? ¿Y cómo se llamaban los maestros de deportes? Había uno que era guapo Güerillo A ver, Gonzalo, dime cuál Que estamos queriendo más con él Este... Y el otro que no me... Ah, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Martín era el de los brackets ¿No? Martín Martín era el de los brackets Y estaba el otro Al que se le marcaba el chile en sus fans Mira nomás El chamolo ¡Qué horror! Güey, acabas de revivir un recuerdo asqueroso Te acordaste desbloqueado el chamolo Ahí está No, yo fui como más... Gay Como más gay Yo me acuerdo Estar en área 3 Y sí fuimos un área muy... Muy rara Porque era una mezcla Como de los fresas Pero además Todo el mundo se iba O área 1 o 2 Que eran las de los muy ñoños O área 4 Que estaba atascada De todos estos Drogadictos Este... Que querían irse a la onda artística Yo no sé por qué Yo no me fui a la 4 Y me fui a la 3 Y me acuerdo que todo el año Jugamos A hacer un Big Brother Ok Porque en esa época Era la época del Big Brother Claro Es que, oye, si no Ya es una... Me tocó que ahí Estando ahí Se cayeron las Torres Gemelas Ajá O sea, sí 2001 Yo estaba en quinto de prepa Cuando eso pasó Yo estaba... Tú todavía no entrabas tal vez No, yo estaba... Yo ya me había salido Es que yo estuve en la secundaria Ah, no terminaste ahí Yo estuve en segundo y tercero de secundaria Nada más ¿Por qué? Porque me corrieron ¿Para dónde te corrieron de esa? Me corrieron, güey ¿Pero por qué te corrieron de esa? O sea, ahí por bulear Porque me peleé con un maestro Ah, o sea, de putazos Con Luis Guadarrama Saludos a Luis Guadarrama Que tocaba niños Entonces yo me le puse al pedo Ya lo corrieron Lo corrieron después ¿En serio? A mí me corrieron primero Este... Sí, y un día se me quiso poner al pedo Porque no llevaba mi calculadora Y le empecé a reclamar que... Pues que nos pellizcaba las piernas y eso Y... ¿Qué? Sí Y mientras yo me besaba El de matemáticas Bueno, Luis Guadarrama también era de matemáticas ¿Eh? ¡Guau! Muy bien Es que había un maestro Que nos daba matemáticas Que además había maestros muy jóvenes O sea, si nosotros teníamos... No sé cuántos años tenemos ahí Como 18 14 Qué rudo estaba ese pedo Prepa Él tenía 25 O sea, no es nada que no se sepa Era muy joven Hubo un escándalo Sí, pero todos los demás no estaba bien Y... Y Pablo era el maestro de matemáticas Entonces todas, todos, todes Estábamos enamorados de Pablo Y en las fiestas sucedía hasta lo que no Pero bueno, ya pasemos a otros temas Por favor Sí, sí, guau Lejos de nuestra promiscuidad adolescente Adolescente Necesito ver esa... Bueno, vétala Ya la encontró chino Y no la quiere rolar ¿No? ¿Ah, ya? Nada más no tengo el consentimiento De las demás personas ¿Cómo se llama este güey? Jorge Luis Bandala Qué fuerte A ver, a ver Mastreta ¡Ah! También lo de la... Prima de un amigo O sea, de... Su primo era amigo mío Qué joya de... Su hermano corre coches Ahí está el ángel, es cierto Gran foto Es una gran foto Gran foto No mames Es una gran foto Porque te acuerdas que cada año iban y nos tomaban una foto de generación Y ya así te... O sea, como que... Pero así de mugrosos O sea, no es así como la foto que quisieras Vamos a llamar a ella ¿Ah, sí? ¿Me das autorización? ¿Ya la viste? Ay, por favor, súbela Ya la vi Sí, sí le da autorización No, bueno, no tengo el consentimiento Es el heredero Sí, sí, bórrala Así está perfecto Así está... Vale, ok Así está bien Para que vean a Gonzala de... Así está bien Ahí estás blureando Así está bien Ahí, mira La pones así un instante Como cuando aparece Brad Pitt Tyler Durden en Fight Club Ajá, no pito No, güey, sí la voy a dejar Y ya, después de eso me fui a la WIC Estudié comunicación Haciendo todas las joterías que se hacen ahí Te gustó todo Teatro musical, demás Empiezo la música Ahí dije Quiero hacer al menos de hobby Y me acuerdo que encontré a una chica que cantaba ahí en la explanada de la WIC Y yo decía Esta vieja canta, cabrón Nos cagábamos Se cagaban Ajá Pero dije No importa Aquí hay que hacer negocio Ajá, claro Y la invité Hicimos un grupo Y el grupo duró 10 años ¡Guau! ¿Qué grupo era? Se llamaba Sweet Menta Hacíamos electro pop Y ya no te cagaba No, no, no Actualmente somos bonitos O sea, como Vela Nova Sí Me acuerdo que el primer concierto que hicimos Le abrimos a Fangoria en el extinto Salón 21 Y llegamos, nos pusimos así como Estas mamadas De que te pones como congelado en lo que empieza la intro Y todo el público empezó Vela Nova Vela, Vela Nova Nos van a matar Pero no, no fue así Porque en ese entonces había la primera serie gay en internet De YouTube que se llamaba Al final del arco iris Ok Sí Y nosotros hicimos el tema principal Entonces, como claro El público era puro joto Ok O sea, lo digo así bien bonito Ajá, sí, sí, sí Ajá ¡Guau! ¡Qué padre! Puedo, yo puedo Yo puedo, yo sí puedo Este... La gente se sabía la canción No Ah, pues sí, claro Pues sí, porque era la serie La primera Ya lo cantaron las de ustedes Y nadie se la sabía Exacto Bueno, ahora vamos con un tema original No, no, no Esa era nuestra canción Sí O sea, era original La canción de la serie La hicieron Ah, sí Era nuestra Ah, mira Tú compones Es que él compone Sí, sí, sí Sí, está registrado y todo Con María Adela y su sonido láser Ajá Con Sofie Mayen Y Sofie Mayen estuvo aquí Sofie Mayen estuvo aquí Sofie Mayen vino Estuvo en este podcast Sí, sí Aquí se hace de todo En este perfil se hace de todo Me faltan Marisela creo que también, ¿no? Marisela No, estás tardando, güey Me grabó un tema Karina Ella Quería decir ella Ella, ella quería decir ¿Quién es Karina? ¿Qué canta? Mira, ahí está la foto Ahí la puede ver la gente Junto a Junto a Jorge ¿No sentiste así como que regresabas? Ey, estás desbloqueando mucho Cerca de Metro Coyoacán Mira Ahí está Y es de la época que ya habían construido La azotea esta Donde Se drogaba la gente No, la gente se drogaba En el baño De atrás O sea, si entrabas Ah, no, yo me besaba el de matemáticas Estuvo divertida esa escuela Estuvo muy divertida Si no te hubieran corrido Hubieras tenido más historias de esas Sí Sí La verdad es que sí O sea, hubiera sido No, ya, mejor me caigo Mejor me caigo Bueno, entonces Este ¿Empiezas primero A escribir música Y a hacer música Antes de la actuada? Sí Ok Empiezo primero con la música Yo te conocí Ya, ya estás Ya has hecho el cambio Ya estás haciendo las dos Sí Ya llevaba como Dos, tres años actuando Y estabas estudiando en Casa Azul En ese entonces O sea, ¿saliste luego Si te fuiste a Casa Azul o cómo? No, no, no Ah, te fuiste a la WIC De ahí me voy a la WIC Termino la carrera Eres licenciado en comunicación Hice de todo Hice radio, hice producción Hice relaciones públicas Fui personal manager de Pambo Ubican a Pambo Claro que sí La amamos Fui personal manager de Pambo Porque Pambo la conozco Desde hace 20 años Yo creo Mejor amiga de este Ahí se fue el nombre Pero sí Sí, perdón Sí En ese momento Le dan su carta de retiro de Sony Se queda sin management Que la llevaba a Westwood Y yo me había quedado sin chamba Yo creo que yo estaba en una agencia De relaciones públicas Sí Ok Y me dice Vente conmigo personal manager Y como yo estaba ya metido en la música Y estaba queriendo conocer Todo este mundo Le dije Venga Y nos echamos yo creo que como Tres años De gira O sea haciendo teatros de pueblo Este Todas las ferias Todos los conciertos ¿Cómo es todo eso? Es una chinga Es una chinga Y además lidiando con Llegar al teatro de pueblo Y ver si hay instrumentos O si hay equipo Todos con sombreros Suena como a serie de Vicks Pero no te puedes quejar Porque el que compró el show Es un Ajá Claro Sí O sea Es un ambiente raro Dice Jorge Y también me lo besaba Y también lo besaba Ubican este libro de Emma Y las señoras de Narca Eh No está inspirado No es cierto No es cierto Siempre besando a la autoridad Jorge Aranda Hay que aspirar a lo bueno Oye Y si no protegerte ¿No? O sea También También eso Eso Es una buena técnica Claro Hay que tener al malo De tu lado siempre Entonces puro Este Palenque También Vale El gas El gas Quedaste como estúpida Debería de tomarme un shot En este momento Sí También No Dátele la cerveza Venga Venga El chino de ya la chica Este Y así estuve con Pambo Y ya después el grupo empezó a crecer La verdad es que en el pop independiente Nos fue muy bien Ya para el segundo disco Los Moenia se acercó Por eso yo conocí a Mnina De Chavo Rujos Sí Porque Midi de Moenia Su esposo Conoció al grupo Y nos dejó Que así se llama ¿No? Su acta de nacimiento se llama Midi Sí, tal cual Alex Midi Alex Midi Conoció al grupo Y dijo Yo quiero producirlos Hacíamos como más como rock pop Y dijo No, vénganse más a la Electro Yo les produzco Y así empezó Y empecé a conocer A más banda El segundo disco Tuvimos colaboraciones Con María Daniela Con Moenia Con Moderato Bueno, con Iñaki de Moderato Con Sofín Valle Con los fuckers Ya quítame, güey Déjalo ahí Recorta la cara No soy ese, güey No soy eso, güey Deja eso, deja eso Ahí te vas a quedar Todo el episodio Pobre Pati Pobre Pati Ya que culpa tiene Que estén ahí Sus ojitos Aparte me acuerdo de todos Sí, pues es que güey O sea De todos menos de ti Dice No, no, no De todos me acuerdo Qué horror Qué locura, güey Ajá, entonces Y en la música La verdad es que Fue bien padre Ya el último El último escenario Chingón que tocamos Fue el Metropolitan Con los Kudai La primera vez La primera vez Que se juntan Los Kudai Para regresar Nos invitan Y el Kudai Era una locura Para tocar en el Metropolitán O sea, ustedes dos Han estado en el escenario Metropolitán Nosotros dos, tú no Todavía Yo nunca he estado ¿Cuánto vas a estar? Te invito a la siguiente Oye, ¿cómo? ¿Están en Spotify? Sí A ver, ¿cómo es? Sí, Sweet Menta Menta Dulce Menta Ah, Dulce Menta Claro ¿La música les pertenece a ustedes? Sí ¿No nos la va a bajar nadie? No, nadie Frío A ver, vamos a poner A ver, venga Para que la gente sepa Cómo suena Eso es ilógico Un dueto con Alfonso Pichardo M.O.L. Sí suena Justo Ah, sí es cierto Muy bien Y esa canción La compasé con María Daniela Y sus sonidonas Guau Ahí está Perfecto Para que no nos la vayan a bajar Total, no me pague Spotify Sweet Menta No No Spotify es Lo peor de lo peor ¿Sí? Ni porque Taylor Swift peleó por ustedes ¿No? O sea, llegaron Pero te conviene que esté ahí Ah, claro La gente la encuentra Para que la gente llegue a eso 100%, pero a los autores La verdad es que es muy mala La paga de Spotify Y eso que se lograron grandes cosas Gracias a la diosa Taylor Swift A la Tay-Tay Exacto Pero no Lo que te llega de regalías Es una broma O sea, cuando te llega un cheque de regalías Es de Neta, mejor ni lo manden Costó más la impresión ¿Cuál es el cheque más absurdo Que te ha llegado? Como de .04 dólares Así Te lo juro por Dios ¿Qué es eso? Te lo juro por Dios ¿Cuántos años? Que te mandaban los reportes La editora de Sonic Publishing En ese entonces yo estaba firmado En Sonic Publishing Y mandaban los reportes Y yo decía ¿Para qué me manda? Aparte mandaban un reporte Como de 25 hojas Y tú te buscabas, ¿no? Hasta el final .004 dólares Verga Ay, gracias Sí, claro Junto a un chingo Que se me va a salir Junto a Juliana Alvarez Ajá Quieres sacar Para una casa Exacto Chale, güey Qué horror Pero bueno No se dediquen a la música Sí, por eso Por eso después Dijo mejor actuar Podcast Y yo decía Todavía está Seguro el porno Sí, ¿no? Sí, claro Sí, claro Y aparte el muchacho Tiene cuerpo No, ya no Ya no Si no tendría OnlyFans Güey, yo he visto gente Con OnlyFans Que O sea Así nada más Ojo de buen cubero Y lo están mejor Así como tú Qué culero Piché Gonzalo Casi como tú Se atreven O sea Saludos Gerudito Oye Tiene OnlyFans Sí, Gerudito tiene OnlyFans No más Este gusto de la semana Vi que subió una foto Sin playera Y dije Ok, huevos Qué huevos Los de mi Gerudito Sí, tiene OnlyFans A seguirlo Enseña las nalguitas Enseña las nalguitas También había un estandopero Que tenía que Gon Curiel Gon Curiel Gon Curiel Tiene OnlyFans Tiene OnlyFans Sí, es cierto Sí, es cierto Ya quita la foto Güey Ya no sé si quiero Ver a Gon Curiel En OnlyFans No sé si Puedes poner ahí Al lado de Según yo Es lo interesante De OnlyFans Que todos tenemos Nuestro mercado Sí Claro Claro que sí Saca tu OnlyFans Chino Puri ¿Puedo sacar El OnlyFans? Está en una llamada Sí De trabajo seguro Tú desnude y gatos Uy, sí, güey Te tapas la verga Con un gato Así subes una Con Con gazpacho No, no, no No puedo usarlos No puedo usarlos ¿Por qué no? Les tapan los ojitos Como se las tapaste Y ya no sabe quién es Como se lo mal tapaste Azaf Güey, no O sea Piénsalo No sé, piénsalo Piénsalo Lo voy a pensar Piénsalo Más millonario el chino Con eso Hoy se me ve el gato Pones Ay, se me ve el gato Bueno, bueno, bueno Está bien ¿Quieres ver gato? Que la gente Así se llama tu profile Oye, necesito regalías de esto Toma Punto cero 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 cuatro dólares Cabrón Más que Spotify Que la gente que está viendo este contenido Ponga en los comentarios Si quiere mi OnlyFans Si quieres ver gato Si quieres ver gato Me canto Si quieres ver gato Entonces Este Ahí todavía no estás estudiando en Casa Azul Ahí No Todavía no coincides con Diego Cooper Ahí no Ahí termino Bueno, sigue el grupo Se dedica así a la Y en algún momento ya el grupo ya se veía que pues cada quien tenía intereses diferentes Yo era el único que sí O sea, que tenía clarísimo Que querías Que querías seguirle Y en ese entonces yo trabajaba Sí Además era bien intenso Yo era el manager, el booker, el publicer relacionista Sí, tienes que hacer todo eso Y en ese entonces yo trabajaba en una casa postproductora que estaba dentro del estudio de Benny Barra Ok Y la verdad es que era una casa increíble donde todos nos llevábamos cabrón Y en ese momento estaba el segundo reencuentro de Timbiriche, el de los 25 años En ese ya no estaba Paulina No Ya Nosotros editamos en esa casa postproductora el DVD de ese show Ok El DVD Exacto Claro, es que se vendió mucho Exacto Y en ese momento yo creo que estuve ahí como 3, 4 años Así literal de Godín Editando y postproduciendo en la computadora Y en un momento Julissa monta por vez número 3,228 Vaselina Que fue esta versión donde estuvo Roberto Carlos, Badir Derbez, Paulina Goto Ajá, sí, sí, la más Ajá, más o mucho Y Benny me dice La que hicieran jóvenes Ajá Exacto Ay, déjalos Y Benny me dice Oye, tú cantas Y seguramente actúas mejor que muchos de los que están ahí formados en el casting ¿Por qué no le dices a mi mamá? Y entonces me prendió la mecha Y dije, claro Claro Amo esto y quiero hacer esto Y dije, no, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien Al día siguiente renuncié al trabajo Oh Y me meto a Casa Azul a estudiar talleres Ajá Y le hablo a mi mamá Yo acabo de cumplir 30 años Y le digo, voy a ser actor A los 30 años No mames, güey A los 30 años Pues está bien Hasta yo me preocupé ahorita Claro A los 30 años Pues está bien, es momento de hacerlo Sí, pero da miedo Dije, yo ya cumplí con mi Con mi título Ya he ganado dinero Medio tengo ahorrado Puedo sobrevivir 5 meses Este, y si no, pues regreso a trabajar a lo que Ajá A varias cosas que se hace Y Benny no dijo, ¿pa' qué chingado lo invité a eso? Sí, se me renunció a la siguiente Así es Sí Y así empecé en Casa Azul Ahí conozco a Diego Cooper Y la verdad es que fui bien afortunado Porque inmediatamente en ese momento estaba de moda Microteatro en México Sí, 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 sí Entonces todo mundo Todos los mejores actores, directores, productores Querían hacer algo en microteatro Porque era el boom Yo escribo una obra Estando estudiando en Casa Azul Y me la aceptan luego, luego Y entonces fue así de Pero aquí tienes que O sea, ya te aceptamos tu texto Pero ahora tienes que producirlo, dirigirlo Este Armarte un numerito Y yo no conocía a nadie de la industria Y no vas a ganar un peso Exacto Y no conocía a nadie de la industria Entonces lo que hice fue Al único amigo que tenía era Hugo Catalán Actor El único amigo que tenía En la vida Actor pues De la industria Ahorita mira Le hablé y le dije Oye, se quedó esta obra Que todos le hemos visto El Chile a Hugo Catalán Todos Y no solo en el cine Te decía No, no es cierto También en las series También en las plataformas de streaming A eso me refería Exacto A eso me refería Las llaves en el primer episodio Le encanta andando enseñando el Chile ¿Qué tiene para qué enseñarlo? Si dices, ok Es que Julián Hernández lo Lo metió a todas sus películas A enseñar el Chile ¿Qué? Ay, sí me está gustando Qué buenas sombras hace Dijo Qué buenas sombras Qué buenas sombras hace Qué buenas sombras hace Este Chile Un Catalán Buen tipo Lo amo Muy buen tipo Sí, es tipazo Es muy divertido Y él me presentó con su manager Y su manager me armó todo el cast de la obra Que era Fátima Torre Diego Cooper Este Ya ni me acuerdo quién más estaba Y así armamos esa obra Bien intensa La dirigió Emanuel Morales ¿Cómo de qué era? Un director bien intenso Era una ruleta Era como entrar como en un momento feo de la humanidad Entrar como... La gente se topaba con una carpa de circo Entonces en teoría todo el público que se formaba la obra Entraba a esta carpa de circo Donde había un payaso todo decrépito que te recibía Y te dabas cuenta que todo el público estaba entrando ahí a jugar una ruleta rusa Con un revólver Y a decir como todos sus problemas Agarrar la pistola y ver si les tocaba ¿No? Pero entonces los actores Todo bien Estábamos dentro de... Estábamos dentro del público y nos íbamos parando Y se ponía bien intenso Así la gente sudó Se salió Nos gritaron ¡Wow! Un señor se desmayó Se estuvo muy intenso ¡Wow! ¡Qué padre! Pues provocaste cosas en tu primera microteatro ¡Felicidades! Y esa fue mi primera chamba Literal Primera chamba Y tú actuabas también Yo actuaba Yo la escribí Yo la actué Y me eché en microteatro como un año Esas fueron mis tablas Todas las temporadas estuve así una tras otra Actuando, dirigiendo, produciendo, asistiendo a dirección La última que hice Este... La actuó Valeria Vera y la dirigió Cecilia Suárez Mira Este... Entonces, pues claro Era el boom de que Cecilia Suárez estaba dirigiendo Mi campeonato Es que tú eres compita de Ceci, ¿no? Sí Sí, 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 me acuerdo Y... Y la verdad es que esas fueron todas mis tablas Y a partir de ahí La manager de Cecilia Suárez me agarra Y así empezó mi carrera Empecé en las series, en el cine y todo eso ¡Wow! ¿Qué fue lo primero que hiciste en series para médicos? ¿Fue lo primero? Lo primerito ¿Cómo sabes? ¡Pues cabrón! Uno estudia, güey No mames O sea, en Logos me enseñaron Además de a drogarme Además de a fumar mota A estudiar, güey A besar maestro No mames No solo iba a fumar mota Oye Este... Para médicos, güey Para médicos En un capítulo O sea, tengo que ver como que estuve toda la serie Pero fue lo primerito Que funcionaba como unitario realmente, ¿no? Para médicos O sea, debemos que fueras parte del cast principal Justamente Pero era muy Grey's Anatomy O sea, había un caso de cada programa Y hace poquito nos acordábamos Porque ahora Pues sí, ya Hay gente que Ya son amigos muy cercanos Con Billy Robsar Con Fer Robsar Que Tengo una foto ahí de ver Dirigiendo ese capítulo Y diciendo Mira, 10 años después Acá andamos Para médicos El dicho O sea, sí está en el dicho también ¡Qué oso! Güey Todos tienen que pasar El mundo que ha estado aquí Ha hecho el dicho El dicho o la rosa Pero nunca la rosa ¿No has hecho nunca la rosa? Nunca la rosa Aquí hemos tenido gente que ha hecho las dos No, yo no Y me negué, ¿eh? ¿Te buscaron? Varias veces Dijiste No, yo no Yo no voy a hacer su proyecto Ya quita la foto, chino Y Mira, hasta le está bien delgazo El dicho Hice como tres dichos Y la verdad es que es una muy buena escuela ¿Te acuerdas qué dichos eran? No Consuelo de muchos A ver, ¿cómo ves ese dicho? Consuelo de muchos No se quede tontos Ok No, sí, no, no Así, googlealo Esa fue una mirada de Googlealo chino Igual el episodio se va a llamar este De otra forma, ¿no? ¿Quieres ver gatos? ¿Quieres ver gatos? Este Pero si hice dichos Unitario solo es Voy a hacerte una pregunta A ver A lo mejor incómoda Pero que la hemos hablado por acá ¿Cuál es? O sea, tú eres un hombre de piel morena Ah, sí ¿Te ha costado? ¿A poco? Yo no soy moreno Súbele el brillo chino Dice Mal de muchos consuelo de tontos Ese Ah, ese Ah, ahí está Y está en YouTube No, pero buscó No, busqué el dicho No, busqué el dicho Pero lo busco, lo busco Ahorita lo busco Según yo sí está Por favor Este Has tenido problemas como En este Porque No sé Aquí vino Fernando Cuautle Este También lo platicamos con Mercedes Hernández Como es zona de Tengo que salir O del gañán Ah, claro O de este La mujer que hace la limpieza Que también te ha tocado En Repatriado Te tocó ser el Pues maldito Cien por ciento O sea, los morenos en este país En las historias Nos toca ser El malo, el narcotraficante El ratero Sí La clase obrera Ajá Y justo por eso Vamos a entrar en momentos Macabros Justo por eso Pues fui parte de este movimiento Poder Prieto Tú estuviste en Poder Prieto Ay, sí Ok Eso está más feo que lo de lobos Eso me asusta más que besar maestros Que ver gatos Miran, pero está Pero porque en algún momento creíste justo en Cien por ciento O sea, lo que se quería hacer era increíble Y lo que se logró de hecho Un pequeño grupo de gente Que fuimos los que nos encargamos de las redes sociales Te habló de Horacio García Rojas Quetzalí Cortés Este es Te iba a decir Cintia Clipbo Pero no, no es Cintia Clipbo No, creo que Cintia Clipbo Es muy buena Es muy buena Oji Verde La Clipbo Cintia Clipbo Cintia Clipbo Es el poder Prieto Bueno, habría un par que sí podrían estar ahí adentro Y que Este De Carla Sousa no está hablando Mira nomás De Carla Sousa Y ya se tocó ese tema en este episodio Sí, se habló Con Germán Braco ¿Por qué eso no se ha cancelado? Quiero que me lo expliquen No sé Yo creo que la cagó nomás, ¿no? O sea, tampoco fue tan Tampoco fue tan grave ¿Por qué era una parodia, digamos? Pero no está bien, ¿o sí? Ah, tú dices de la película ahora que lo hizo en Tecno No, es que ella lo dijo en la vida real ¿Qué dijo? O sea, lo de En Tecno Boys es una parodia de ella misma Porque ella en un podcast Justamente No es cierto esto Ella en un podcast dijo que en Estados Unidos no le daban tanta chamba Porque no era lo suficientemente blanca Que la racializaban en Hollywood Ajá, sí Sí Y pero, o sea, que porque al final Terminaban viéndola como una actriz mexicana Y era lo que quería decir Pero pues es de mija Es que sí está curioso eso O sea, en Hollywood Se utilizan como el término O sea, si eres latino Eres como lo que ellos llaman brown Ajá Aunque tengas los ojos verdes Y la piel más blanca Sí, sí, sí O sea, es como Y ella se refería a eso No es como una cosa estética Es como una cosa racial Y por eso en la película Porque Pero pues nada muy ridícula diciéndolo La atacaron mucho Y ella en la película quiso burlarse Y ella pidió Ah, ok, porque yo vi ese chiste en la película Y yo decía Es broma Ahí estás, güey ¿Ese eres tú en el dicho? En el dicho Y está mamado Llorando No, está bien flaquillo Te ves mamado, güey Este ¿Cuál era tu personaje? Siento que sí te pusieron como de chacal Era el hijo pobre de esa familia Evidentemente El hijo pobre de esa familia De morenos pobres Este Que se le moría el papá moreno pobre Te pasó algo bien triste ¿Por qué? ¿Por qué? Que los mataba una familia de blancos privilegiados ¿Pero el dicho era cuál, chino? ¿Cuál era el dicho? ¿Consuelo de muchos? No, consuelo Algo de muchos, consuelo No Aquí lo tengo, aquí lo tengo Ahorita te digo Consuelo de tontos Consuelo de tontos Este Mal de muchos, consuelo de tontos Ahí está Búsquenlo No entiendo el dicho No, yo tampoco, pero Maten a los morenos pobres Se traduce así básicamente El dicho es azteca, ¿no? No, es televisa Es televisa Ah, bueno, en el diccionario Ya me iba a ir contra el señor Salinas Plego Este Pues vayas ahí contra el otro Azcárraga En el diccionario de los Azcárraga Tontos es morenos No sé Él decía La televisión es pa' jodidos Lo decía Su papá El tigre El tigre Afortunadamente creo que la tele ha cambiado Sí O sea, ya hay morenos protagonizando También Claro Telenovelas, series Claro De narcos, pero Exacto Que también estuviste en narcos Sí Pero esa historia es ¿Cómo saliste en narcos? No, pero sale mi espalda Ajá, sale la espalda Sale mi espalda O sea, esa historia Fue mi primer momento frustrante en esta carrera O sea, porque además Muy bien pagado Producción Que además era narcos México Pero era producción gringa Sí, porque era producida Un catering que en mi vida había visto O sea, que me gusta El catering sí habla del tamaño de narcos No, no, no No mames O sea, cuando ya ves siete opciones de jugo Ya es Siete opciones de jugo es cabrón Sí Sí Que nos ha tocado también eso En Soho House había varios jugos Mucho jugo Mucho jugo También Y también bebidas De jugo, masaje y bebidas Ajá ¿Qué pasó, Chino? Nada, estoy En un momento Puso una imagen Puso una imagen Puso una imagen del jugo La espalda La espalda Y entonces tú dijiste, ¿no? Pues ya, ya, ya chingué Y salió en nuestra espalda Pero de broma Porque llegamos O sea, a Puerto Vallarta Sayulita O sea, una cosa así espectacular Todo muy bien pagado Hoteles Pero ese día a uno de los No, a uno de los productores Andy Weiss Ok Se le ocurrió que él quería salir en el capítulo O sea, se le ocurrió ese día en la mañana Quiero salir Entonces, cuando llegué Yo puedo salir, dijo Cuando llegué Pues dijo, maquillenme todo, güey Yo voy a decir todas estas líneas Ay, no Y eran todas mis líneas Ay, no es cierto Ay, qué gato, perdón Pero sí Pero era Andy Weiss Entonces, pues no podía salir Ajá, sí, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Era el productor O sea, te pagaron Pero pues tú no querías que te pagaran Tú querías salir, ¿no? El chino ya está produciendo muy cabrón, eh Ahí conocí Estamos viendo el dicho En vivo, decías Sergio Corona No conocía a Sergio Corona Sí, sí lo conocí Sí lo conocí Lo conoce Bueno, lo va a conocer Porque todavía está vivo Todavía está vivo, güey Todavía está vivo No, güey, no lo conociste ese día Me refiero Sí, porque grabas unas cosas en la cafetería Ajá, porque en la cafetería te dan la lección Que está ahí en el circuito interior, ¿no? Exacto Por el circuito interior Y ese día sí le alcanza para el café Llega el pobre Llega contando sus A ver si le dan un café Ajá Y le hace así Y las empieza a contar Ajá Qué feo Mira, ese es mi papá pobre Al que matan Pues está mamado también tu papá Sí La familia Pobres, pero mamados No, pues es que Cargando costales de cemento Pues claro Es que te agarras del camión Guau, guau, guau Guau, guau Qué cosa Pero bueno Es el segundo podcast que hago tan cancelable Dios mío No, no está cancelable No está cancelable No está cancelable Está decente Está leve, pero bueno Este Porque ya también Es que yo me mido mucho, chavos Yo sé, yo sé Y también tú tienes otras cosas Enchufa TV Enchufa TV Quiero Cero, ya aquí quedémonos Qué baile Mariana Qué Mariana Ochoa Espérame Trabajo con Niñarri tú Espérate Es cierto, está en Bardo Estás en Bardo Esa es otra gran historia Estás en el mejor momento Yo creo que ese es mi momento favorito Uno de mis momentos favoritos de la película Cuando toda esa escena Esa es una gran historia ¿La cuento rapidísimo? Sí Cuéntala Es tu proyecto En ese Bueno, de entrada del casting de esa película Fue la cosa más secreta del planeta Están en el refri Fue la cosa más secreta del planeta ese casting No sabíamos qué proyecto estábamos casteando Mandabas una improvisación Tú me preguntaste De güey, ¿sabes? Porque no se sabía nada No se sabía nada Y yo de pues estas cosas Pero sí es cierto Perdón, ya Hago el casting Lo mando Pasan unos meses Me avisan que me quedo Amo que seguimos viendo el dich Mientras no hablas de Bardo ¿Estás, güey? ¿Estás, güey? Es de honguito Había peinado de honguito ¿Qué horror? ¿Quita es? Este, me avisan que me quedo Cae la pandemia ¿Puedo hablar de muchos chismes oscuros de esa película? No voy a volver a trabajar con niña También alguien que estuvo en Logos Estuvo en esa filmación Y lo corrieron Era la foto fija Ah, sí, claro Saludos a Rodrigo Jardón Ok Saludos también estuvo en Logos Bueno, esa película empezó rodaje como en noviembre Yo estaba haciendo El Repatriado Que era mi primer proyecto grande para Disney Estábamos con el tema de las fechas De ver si se lo graba No se lo graba Paran la película Porque empiezan a caer muchos casos COVID A Jiménez Cacho creo que también se enfermó Paran la película Y ahí Iñarrito empieza a ver todo el material Y dice No me gusta No, mami Es donde Camila Selser estaba Esto nunca se ha contado Estoy contando una historia que nadie sabe No, Camila Selser contó que ya grabó Estas partes Y cuando quisieron regrabar Ya no pudo Y pues la mandaron Ve el material y dice Esto es una basura Y tira un mes de rodaje a la basura Wow Que había hecho Bradford Young ¿Era el fotógrafo? Ah, sí Era otro fotógrafo Él era el fotógrafo Lo corre Bueno, o se va O no sé Se va Trae a Darius Conji Y en enero Empieza la película Desde cero Y ahí pasó esto Que muchos actores Que ya habían quedado en la película Que ya habían filmado Los cortaron Hicieron un nuevo cast Y entraron nuevos Nunca se enteraron Hasta que se estrenó la película Una cosa rarísima Wow Como ya era COVID Nos encierran en un hotel Entonces eso era como Una casa de los famosos En un hotel en Insurgentes En Insurgentes Todos Y donde no sabías Cuando filmabas Porque Pues como había mucho dinero Una escena Que a lo mejor iba a durar un día Pues si él quería Se extendía así Y entonces así Te extendían cinco días más O te decían Vete a tu casa Y te regresamos en una semana Qué locura Te enseñaraban una semana Antes de tu rodaje Para lo poco Pues sí Para los tres segundos Que apareces No, no Y para lo poco rentable ¿Sales que tres minutos? Yo salgo O sea En una secuencia De cinco minutos Salgo Veinte segundos Veinte segundos Le das el A Paco Rubio Entras y sales Bueno, sales al fondo mucho Pero tuve suerte de salir Sí Porque Porque Me dicen Ok Tu personaje es el asistente Ah, poca madre Estas son tus líneas Del programa de televisión Ajá, sí Del programa de televisión Que era Paco Rubio Paco y yo muy amigos Con Montserrat Marañón Este Mucha gente Que estábamos encerrados Hicimos un equipo increíble Laborches Varios Y me dicen Tú eres el asistente Pero hasta un día antes Literal en tu llamado De un A las once de la noche Que te mandaban tu llamado Del día siguiente Vas a ver tus sites Para ver qué vas a decir Ah, ok Este O sea, solo los personajes Importantes Tenían sus escenas Todas las demás Nos entrábamos Una noche antes Wow Me mandan los sites Y veo Asistente tenía varios Diálogos Dije, poca madre Y ya estuvo Diálogos en una película De ñarra Y tú ya chingué Ya chingué Y me acuerdo Que alguien mencionó Ustedes Entre muchos de esos días De no tener nada que hacer Y que nada más Nos juntábamos a chupar Decíamos Ustedes siempre toquen A los protagonistas Porque así no los van a poder Cortar de la película Ah Ah, sí Eso nos contó también Esta Este Camila Selser, sí Camila Selser también Ah, mira Ustedes toquen a los protas Así no los van a poder Cortar Físicamente Y entonces Eso yo lo grabé O sea, yo iba metiendo Información a mi cerebro Güey, guau Es un gran tip De actual, güey Sí, o sea, siempre tienes Ok Sí, yo ya toco Sí, sí Sí Stevie con todos los invitados Así ya No, me cortan Este Por eso hago porno Porque entonces así Tocando Eso A mí no me vas a cortar No, me pongo chela No, me pongo chela ¿Que paro la historia? No, no, no Sigue, sigue Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ay, Stevie Yo quiero Me dicen Ahí están tus sites Ok, poca madre Venga Llegamos al llamado Y para esto En este tipo de películas No hay un second Sino hay un second, second Y hay un second, second, second Y hay un second O sea, asistentes de dirección Y de producción 300 Una fila larguísima Y le pregunto A la que está conmigo Oye Quiero suponer que estas linas Sí son mías, ¿verdad? Porque estoy viendo el cast list Y dice Jorge Aranda asistente uno Fulanito de tal asistente dos Fulanito de tal asistente tres Ajá Y dice Deja a mí ir a preguntar Regresa y me dice Pero solo hay un asistente En la escena, ¿no? Sí Existíamos en el cast list Tres Ok Que eran De toda esa gente Que se ve ahí Sombras Literal Y me dice ¿Qué crees? Que no lo vas a decir tú Y entonces me cagué Y dije Otra vez Me va a tocar Lo de narcos Le hablé a mi manager Y me dijo Güey, no podemos hacer nada Relájate Cobra Y disfruta Hacesela de pedo Añarri Y disfruta Cobra y disfruta Llegó al set Que era uno de los foros En este ¿Qué eran los Quarry? No En los Churubusco Llegamos al set Y ahí todavía no estaban Ni Paco Ni Jiménez Cacho Estaban en sus standings Unas personas que ponen Para que estén ahí Parados No se cansen ellos Exactamente Que nos cansemos los morenos Este Que parecemos pobres Este Cansa el moreno Y me dicen Ah, no Y entonces veo al first Que era Sebastián Que también terminó Corrido Y le pregunto Oye, Sebas Creo que yo debería decir Estas líneas En el cast list Yo estoy como Asistente uno Entonces creo que me tocaría a mí Me dice Tienes toda Ah, no Va y le pregunto a Añarri Por Dios que todo esto Que estoy contando es real Va y le pregunto a Añarri Tú Regresa y me dices Tienes toda la razón Entonces me tronea Otro güey Le quitan Le quitan las tarjetitas Me las dan a mí No, mames Me las dan a mí Y dice Este mundo es de los que Se atreven Siempre lo he dicho Pues sí, perdón Pero sí Y entonces empieza Añarri A montar toda esa escena Que quien vio la película Es esta escena Del programa de televisión Es fantástica esa escena Se iba a hacer en tres días Más o menos Y entonces dice Y además era una escena muy compleja Porque había público Como doscientas personas Todos con cubrebocas Covid O sea, un pedo Y no es plana secuencia ¿Verdad? O sí No, pero Hay momentos que sí Hay momentos que no cortan Cuando van entrando al foro Es este La tuya sí Pero es una locura Para esa escena Que a cuadro tiene Tres Tres emplazamientos diferentes Se hicieron yo creo Como cincuenta Emplazamientos diferentes De las cuales se hicieron Siete tomas de cada uno Claro, sí Entonces tres ya se convirtieron En cinco días Pero el primer día Empieza a montar la escena Y dice No, a mí me hace falta Movimiento en el set Se ve muy solo Baja extras del público Van a ser como Crew del programa de televisión Empiezan a moverse Van a microfonear Entran, se mueven Blablabla Entonces ahí yo ya Traía un poco de callo De todo lo que había hecho Y empiezo a ver en los monitores Como se veía la escena Dije ya valió verga Esto está Todos nos vemos Como siluetas Entonces aunque tengo líneas Todas esas líneas Iban antes de Empezar a De que se prendiera el foro Entonces nos veíamos líneas Entonces dije ya Ya me cagué Ya mejor me río Me voy a ver una sombra ahí pasando Y se va a escuchar mi voz Al menos mi voz se va a escuchar Empieza a montar la escena Y como eran extras Haciendo todas estas labores escénicas Pues estaban muy nerviosos Entonces se les caían las cosas El micrófono No sabía microfonear Jiménez Cacho Blablabla Y se emputa Ya para el día El primer día Estaba muy enojado Dice nadie sabe hacer este pedo Blablabla Todos son pendejos Menos yo Y de película Voltea Y me dice ¿Sabes microfonear? Y yo así Sí claro señor Lo que usted quiera Me agarró la cara Me hizo así Todo esto Paco Rubio Ya sentado ahí Viendo O sea te vio a ver Si dabas los ángulos Paco Rubio sentado Y me decía ¿Qué estás haciendo cabrón? Y me dice Sí vas Ok Propéenlo No sé qué Póngale todos los props Y todavía yo me atrevo Y le digo ¿No te cagaste? ¿En ese momento? ¿No? O al revés Pues ya estás O es que esos momentos Es donde Y le digo Señor Porque la escena me decía Es que tienes que entrar Lo microfoneas Porque ya es la escena Que se ve Que ya es Con el programa de televisión Lo microfoneas Y vas a hacer Como que tienes Comunicación con cabina Y le digo Señor Si tengo comunicación En cabina No necesitaría un radio ¿Cómo es posible Que el actor Sepa más Lo que tiene que hacer Que el de arte Entonces también El de arte Seguro me odio Te odia No hay pedo No hay pedo Me pone en el radio Hago la escena Bueno empezamos Ahí como a montar Y le digo Me deja improvisar Improvisa lo que quieras Y la verdad es que Yo tuve una muy buena experiencia Porque me cuidó Esos tres días Cabrón Siempre así de Hazte para acá No, tu luz Te ves Si te vas a ver Si se ve tu cara No sé qué Yo la pensé muy bien Porque hubo actores Que lo pasaron muy mal Que no tuvieron buena experiencia Actores Gente del cruz Sí, mucha gente Mucha gente Fotógrafos Hasta los mismos de Netflix Y por eso yo salgo en O sea, por eso sí sale mi carita Tres segundos No, pero porque se dio cuenta De que Le sabías también O sea, yo creo que es una recompensa A demostrar que eres profesional Claro, claro Que estás poniendo atención Totalmente Y que no estás De ¿Qué hago? Y a todo esto Y a todo esto en la escena Llegó y tocó a Jiménez Cacho Entonces mientras yo Microponeaba A Jiménez Cacho Yo decía Estoy tocando al protagonista No me van a cortar No te van a cortar Y no me cortaron Muy bien Qué chido Y yo cuando vi La primera vez que vi la película Dije Güey, no mames Ahí sale También lo dije No mames No mames Y un momento padrísimo Un momento padrísimo Sí, fue una gran experiencia La verdad es que Además me imagino que Más allá de Todo lo malo que pueda haber Sí debe ser muy interesante Verlos trabajar Sí Es Hay gente Por eso la gente pagaría Claro O sea, entiendes Por qué esa gente Está donde está Tiene su libretita Esta famosa Con la que carga a todos lados Que dices Claro, ahí debe haber una biblia Porque lo veías pasar En los pasillos Donde estaban los campers Solo Y claro Ves yo creo que Una nube imaginaria Donde viene maquilando Todo esto Absolutamente todo Sí, tiene toda la película aquí Totalmente Y también Darius Conji Que dicen que cuando llegó Tuvo que hacer la preproducción De la película En menos de un mes Que se sentó en el Zócalo A ver las sombras De sol a sol Para ver cómo iba a estar La fotografía Dices Que nada más ha trabajado Con Spielberg Ajá, nada más Así nadie Pero pues sí Es una wow Por eso son lo que son Sí Y esto en real Porque bueno También cuando Cuando Cuaronis Estuvo haciendo Roma También hubo mucho Historia de terror Ajá De que güey Es muy exigente Es muy grosso Pero al final Pero ves el documental Y ves su perfección Y su obsesión Sus obsesiones Y de las dos películas Y yo he escuchado versiones En las que hay quien Los No nos justifica El maltrato Pero sí justifica El Estos güeyes están Justo Están en otro nivel Están pensando O sea Tienes que estar Muy arriba Tienes que estar Muy arriba Y tienes que decir Me hace falta El chicharro O sea Tienes que estar ahí Porque ellos no están Pensando en eso Necesita Ellos no están pensando En ti como actor No Están pensando en su película Y creen que tienen Al equipo Que lo piensa Pero el equipo No está ahí Entonces por eso Se encabrona Y todo De güey Tienen que alcanzarme Perdón Y ahora Ningún maltrato Creo que está justificado Eso también Un pendejo Ajá Exacto No el maltrato Pero la exigencia Exigencia Sí Pendejo Eso no está padre Pero wow Esa es una buena historia Wow querido Y ahora regresemos A lo de enchufe Porque también Les va muy cabrón Les va muy cabrón Y ellos tienen Tres varos Ajá Tres Bueno no tanto Ya 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 Ahorita ya hay cinco Sí Sí Ya 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 Pero sí han catapultado Sí han creado Un imperio Y han salido personas En tu programa de tele Tienen tres pesos Lo hicimos con tres pesos Y lo notaste dijiste Dice tres quetzales Dijo Había seis quetzales Tienen dólares Ellos están más adelantados Que nosotros Sí Es una experiencia padrísima A mí me hablaron Me invitaron O sea no hiciste casting No Ah papá Yo empecé a hacer comedia En TikTok hace un año Ya en un bache Más o menos como hace un año Que dije ya no va a haber Trabajo ahorita Ya no va a haber series Lo que se está castando ahorita Va a ser para hasta el 2024 O sea en ese momento lo pensaba Empecé a hacer comedia en TikTok Y en algún momento Es En ese momento Se hace una fusión Una coproducción Entre Enchufe TV Que se hace en Ecuador Con Elefantec Elefantec es la casa productora De Pepe Bastón Que no sé quién es Pepe Bastón Es uno de los Ex Ex directivos Y esposo de Eva Longoria Eva Longoria Ex esposo de Natalia Esperón ¿Así? Sí ¿A esa no la sabía? Sí, claro Las agujetas de color de rosa Exacto Por eso desapareció Por eso desapareció Porque se casó ¿Para qué trabajo? Guau Oye qué buena historia No me lo sabía Se hace esta coproducción Yo ya había trabajado Con Elefantec En una película de Max Que se llama Mapa para Rato En una participación Sí, sí, sí Película, sketch, serie Y todo así en mente Y un ser humano De primera, cabrón O sea Muy, muy cabrón Sí, sí, sí También Te invitaron a ti Invitaron a A Gloria Aura A Ricardo Polanco Gloria Aura Pechocha, Gloria Aura A David Alviter Que hace stand-up Y estuvo en Masterchef Y a Paloma Sedeño Que también hace comedia Yo no la conocía Este A César Rodríguez Y somos Los seis que andamos En esos sketches Nos fuimos a Ecuador Un mes a hacer Esta temporada Y estuvo divertido Y hasta se quedaron En la boda Nos quedamos a la boda Se casó Jorge Ulloa Ajá Ajá Y yo me fui 15 días A Galápagos A besar este Maestros Lobos marinos Lobos marinos Mi perversión Ya no es tanta Maestros ecuatorianos Ay, ay, no Ay, no Peche Gonzalo Pero sí ecuatorianos Nada más le quité el maestro ¿Te fuiste a besar ecuatorianos? ¿Por qué no? Un mes allá Ahí los y yo apoyando No hubo una jeta ¿Por qué no? Estás pendejo ¿Por qué no, pendejo? Porque aparte te voy a decir algo Mira Googlea Ajá Hombres ecuatorianos Googlea ¿Cuál es el país con el promedio mayor? ¿Milar? ¿De tamaño del pene? Sí, sí ¿Es Ecuador? ¿Es Ecuador? ¿En serio? Mira Mira Algo hay ahí en ese lugar O sea, mi algoritmo O sea, me va a jugar unas cosas Ajá A partir de este momento Te vas a estar diciendo dónde hay Guau Los países con los penes más grandes en erección son En erección Los de África y Sudamérica En primer lugar, Congo Ok Segundo lugar, Ecuador Guau ¿Por qué? ¿Qué dato tan extraño? Pero han de estar alineados el Ecuador Algo así O sea, no es que yo supiera este dato antes No crean que investigué esas cosas antes de irme No, claro que sí lo investigaste A ver, voy a ir a Ecuador ¿Qué hay en Ecuador penes? Vamos, vamos Guau ¡Qué esperato! Datazo Datazo No me sirve de mucho Y aparte son de sangre, ¿no? O sea, está interesante No sé, güey Datazo Entonces dicen erecto, entonces Ah, claro ¿Quieren ver gatos? ¡Eh! ¡Vayan a Ecuador! Pues ya, ya Guau La próxima temporada, maldición desde Ecuador Entonces, me voy a Ecuador, soltero No, no estoy soltero No, no estoy ya Sí No, no estoy soltero Y pues fuimos a conocer Ecuador Cuando vas a un país Y a chambear un mesecito Y a trabajar también ¿Cuántos sketches hacían? Hicimos 20 sketches en un mes Y además fue muy padre Yo nunca había hecho el formato de sketch Sí Pero se hicieron como un Como si se hiciera una serie Es decir, por locación Si hoy esta es la locación Se hacían todas las escenas de los 20 sketches Que necesitaban esta locación Entonces Entonces tenían una planeación cabrona Y yo tenía que hacer por día Dos, tres personajes Y a lo mejor un personaje Lo retomaba hasta dentro de una semana Y de cómo era este personaje Claro Guau Porque además me gusta mucho jugar Con la corporalidad Con la voz Con la caracterización Yo les decía Venga, peluca, barba Quitar, poner Este Y había que estar jugando No, ya quitamos el bigote para esta Pero ahora no me va a salir el bigote Aquí para mañana ¿Qué hacemos? Estuvo muy padre ¿Y cuándo empiezan? ¿Cuándo la gente puede ver? Ya Ya están ahí Ya se estrenaron Ya cinco de los De los 20 que hicimos Ya se estrenaron cinco Venga Les ha ido muy bien Y Juan con un choque cultural Y Juan con un choque cultural El primero es tal cual Una lucha campal entre México y Ecuador Muy padre Que te das cuenta Que somos más parecidos De lo que Ah, pues sí que es decir Que somos más chingos De lo que creemos Más parecidos Solo sin el pene grande Pero bueno, qué interesante Si no está googleando Penes ecuatorianos Y está ahí va a poner Raboto Lo veo que está Y te pone a ti Penes ecuatoriano Queremos monetizar este episodio No lo vamos a poner No va a pasar Y la verdad es que Estuvo increíble Fue Si es de las mejores experiencias De mi carrera Una calidad Y un profesionalismo Y un amor Por lo que haces Que de repente Ya damos por hecho Es bien padre, claro Yo estoy bien agradecido De que estoy en Netflix, Amazon Disney Hace rato estábamos hablando de eso Muchas películas Los directores Con los que he querido trabajar He llegado a ellos Pero de repente Damos por hecho Ya muchas cosas Y se nos olvida Y estamos Como que asumimos Que este rollo de llegar Y que nuestro camper Y nuestras cosas Y es lo menos importante Entonces cuando llegué acá Y que a lo mejor No teníamos un camper Pero había una calidad Este Un amor Un profesionalismo Una vibra Puta La pasamos cabrón Eso quieres Y perdón Pero O sea Es una realidad Hoy por hoy Un capítulo De una serie Hoy Si le va Cabrón La está viendo O sea Hablo de las plataformas La está viendo 300 mil personas Mientras que un sketch Llega a 5, 10, 20 millones De reproducciones Sí, claro Ya Che que era sumado Lo digital O sea Ellos llevan 12 años A 100 Y tus canciones Y mis canciones De Spotify Exacto Por eso dejé de hacer música No, no No dejé de hacer música Pero sabes que Sabes que está cabrón A final de cuentas Y ya para ir cerrando O sea Si te pones a pensar en ¿Dónde me van a ver más? ¿Dónde voy a ganar más? Puta Te frustras A la primera Y no te mueves Hay que soltar todo eso Entonces de repente Te llega una oportunidad Como esta Que te pone los ojos encima Y justo es el momento En el que es Vamos a cacarear Todo lo que hacemos Para que A lo mejor Me escuchan 6 personas Y no voy a subir A 6 millones Voy a subir a 20 Pero Ahí va O sea 100% Hay que tener mucha paciencia Creo que algo que hemos aprendido En las entrevistas De esta temporada Es que toda la gente A la que le va bien En este medio Es porque llevan Una cantidad de años Que no se ven Este Y que Y que requiere De muchísima paciencia Y además Cada proyecto que elegimos Es por un motivo diferente Hay unos que elegimos Por dinero Sí Hay otros Que yo he elegido Porque No sé Me tocó Que me hablaran Para bandidos Ok Ah sí es cierto Y entonces dije Yo ya Justo una semana antes Una semana antes Yo le había dicho a mi manager No volvemos a castear personajes Que se llaman Policía 4 Jefe de seguridad Y si es un policía Oye Vas a ser En Narcos Es tech guy Literal Tech guy Me dicen Vas a ser Este Para bandidos Te quieren para jefe de seguridad No quiero hacer eso Pero bueno A ver ¿Quién lo va a hacer? Red Room Ok Y quienes van de cast Esther Exposita El de cast está padre Y dije Claro que quiero hacerlo Quiero actuar con Esther Exposita Y a tocar Esther Exposita Ajá Se hizo salir Y la pasé muy bien Y la serie está bien chida Hay motivos Diferentes por hacer ¿Segundo temporada tú estás? No ya no Porque son como más chavitos Ya está lo que entiendo Ya van a otro lugar Donde él no es jefe de seguridad Donde no hay morenos Ah ya no la hicieron en ¿Qué era? En Yucatán En Yucatán ¿No? Riviera Maya Sí O sea Cancún, Yucatán Se fakeó muchas cosas Se fakean en las series cosas ¿Qué? Como la que están haciendo ahorita Que se supone que es Brasil Y la hacen en México Ay ¿Cuál? ¿Cuál? No puedo decir No puedo decir ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita les platico Ah Sí, pero yo elijo los proyectos Hoy día Que me den paz Que son con los directores Con los que Con Manolo Caro Siempre quise trabajar Y siempre Pues de chiste ¿Y cómo te fue bien? Lo conozco de hace muchos años Yo sé que lo conozco Y yo decía Manolo yo quiero trabajar contigo Quiero hacer algo contigo Y es una realidad El cine de Manolo Y las series de Manolo Siempre han sido muy blancas Sí Cuando me entero Que iba a hacer fiesta en la madriguera Le escribí y le dije Manolo Ah claro también Quiero hacerlo Por favor déjame hacer algo Y me dijo Ya tengo el cast completo Pero hay una cosa ¿Quieres hacerla? Súper sí Y a partir de eso Me invitó ahora a su nueva serie Que se llama Cepientes y Escaleras Cepientes y Escaleras Que ya tuvimos Ya me tocó Entonces tú estuviste ¿En cuál? Antes de esta Fiesta en la madriguera Fiesta en la madriguera Es una escenita Que me están ahí torturando Ah ya sí Ya me acordé Ya me acordé Que me están torturando durísimo Sí ya me acordé Y también Mercedes Ay puro puro Regresa Pura maldición ahí O sea todo talento ahí Cepientes y Escaleras Estás tú Combra Germán Soy el abogado de Juan Pablo Medina Y además ya me tocó Jugar por primera vez Con Cecilia Suárez Que teníamos años Diciendo que Qué padrísimo Entonces no La verdad me siento Bien afortunado Que me caen los proyectos Que he buscado Y los que no he buscado Como en Chufe TV Llegan cosas increíbles Empezaste a los 30 O sea Hay gente que O sea con el tiempo Que tú llevas Estarían en sus 20 y tantos O sea Vas Va muy bien Para la edad A la que empezaste Totalmente O sea justo Braco Si te rasuras Te ves más joven De lo que eres También Sí Pero justo Lo que decías Braco empezó Aquí a los 15 Bla 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 Y tiene 26 No y hay actores Que tienen Con todo el talento Del mundo Porque yo nunca hablo De mi talento Eso que hable la gente Pero hay actores Que tienen 30 años De carrera Y que a lo mejor Por suerte O por muchas circunstancias No han tenido Las oportunidades Que yo he tenido Entonces me considero Bien afortunado Y también creo que uno Que en eso Siempre lo digo Me considero una persona Que siempre anda Yo como la humedad Buscando a ver Donde Con quien Quien está casteando Que proyecto viene Si eres movido Es muy movido Fue ayer que lo comentamos Ayer hablábamos De que ibas a venir Y le dije Pues ese güey Se sabe O sea se sabe meter Sabe estar Y sí Justo ayer lo estabas Platicando Y mover también Ecuadorianos Última Última pregunta ¿Cuál es el personaje Por el cual la gente Más te reconoce? O por el cual Te ha tocado más Como acercamiento Según yo El tío Mi tío Que es una serie Que hice con José Eduardo De Vez Tuvo un buen Este Ese personaje Según yo Con Javier Colinas Tranquilísimo Lo amo Lo amo Y esa serie Es preciosa Que coraje Que no sabemos Que va con Porque en teoría Había segunda temporada Le fue bien Pero pues bueno Pasaron cosas No sé De repente me llegan Por Teniente Arina Que aparezco en un capítulo De la segunda temporada De repente me escriben por ahí Esa la ve mucha gente Y ahora por Enchufe O sea Enchufe O sea En Ecuador A la semana 2 Bueno es que también Ecuador pues no ven Les llega lo de México Y les dice Jorge dame tu escena Les poné Dame tu escena ¿Se entendió el chiste? Sí Ya de hecho Ya hasta murió el chiste Porque ya A estas alturas Ya se murió el chiste Espero su carrera No es cierto O se puso peor Oh ¿Quién sabe? En Ecuador A la semana 2 Nos estaban pidiendo fotos Qué bonito Sí Qué cagado Sí es Qué chido Pero no hay que creérsela Yo disfruto y amo lo que hago Y Esa nota Y este Y estoy bien contento y agradecido Porque siguen pasando cosas padres Ahorita se va a estar en una serie nueva en Netflix Que se llama Las Hermanas Guerra Sí es cierto Ahí trabajó Palis En Durango le hicieron En Durango una pesadilla Este O sea el clima y el calor Y Pero la serie creo que se ve increíble Unas locaciones espectaculares Hice amigos Creo que para toda la vida Ana Cerradilla Claudia Álvarez Este Claudia sobre todo La pasamos muy 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 bien Y ahora es lo que viene Y lo de Manolo Siento que esas estrenan hasta el próximo año ¿No? O sabes Pues en teoría decían que finales de este año Pero Tal vez para diciembre Luego sacan esta serie que diciembre y les funciona Netflix siempre saca una serie sorpresa mexicana Y les funciona cabrón Son 20 capítulos Es una novela bien Una novela de De plataforma Un culebrón como dicen Exacto No te pueden encontrar La verdad Todo para que te vean En Ecuador En Ecuador En todos los cuartos oscuros de Ecuador Dice Jorge Pues sí Pues yo sí Yo sí me voy para allá Están buenos Están buenos Amigo vámonos a Ecuador Pero entonces El dato sí es real Sí es real Eso O sea Si esperaban la confirmación Claro que es real Sí es real Váyanse a Ecuador Este En Instagram Que ahí es como más Un poco mi vida de actor Y este También hago muchas cosas de viajes Es Jorge Aranda MX Y en TikTok Que ahí solo hago comedia Eh Individual Hashtag TV Y lo de Enchufe TV Es Jorge Aranda Guión bajo MX Y te pueden ver en Enchufe TV Que está todo en YouTube Todos los domingos estrenamos un Un capítulo nuevo Un sketch nuevo A las 12 del día Pueden verlo en Bardo Este Tres segundos Este Y su espalda Pero en el dicho Sí que salió Y ya lo vieron Ya lo vimos Aquí estaba Es más voy a llegar a buscar Los otros dichos No sé cuáles son Eso Eso Pero no tiene que renegar De su pasado Por eso estoy donde estoy Nunca Nunca No yo creo que Exacto No hay que hacerlo O sea Una cosa llevó a la otra De hecho ahora hicimos Un sketch En Enchufe TV Que es una parodia Que une Harry Potter Con la Rosa de Guadalupe Interesante Se llama La Rosa de Gryffindor Y les dije Enchufe TV Logró lo que Televisa No Tenerme en una rosa Ajá Exacto Nunca digas nunca Nunca digas nunca De que te pegue en la cara El aire de la Rosa de Guadalupe Ah pensé que Si no ahorita te suplamos Ah Ah Alguien tiene hambre Chino Chino Dinos Donde Donde Que haces Los jueves Saben que Aquí a eso de las 6 de la tarde Pueden encontrar Políticamente Promiscuo Con Emiliano Gama Y Guitrejo A eso de las 6 de la tarde Ya recuérdenlo En vivo En vivo Ese mismo día A eso de las 6 de la tarde Más o menos 6 y media Puede ser a las 7 Por ahí Después de las 6 Siempre Ese mismo día A las 8 de la noche Pueden encontrarnos también En el 105.3 de su FM Radio Chilango Con Duques y Campesinos Carlos Vallarta Cocoselis Y Jonás Fierro Hablando de lo que ya saben Con Duques y Campesinos Los lunes Los lunes aquí 8 de la noche Maldición Gitana Con Gonzalo Lira Y Stevie de TV Y mucha gente Que viene a platicar aquí Cosas muy interesantes Del mundo del espectáculo Muy bonitas Y nada más Se habla mucho Ahorita que dijiste De gente que iba a hablar Se habla mucho De penes Pues estoy yo Dvd ¿O qué esperabas? Hablar de vaginas No, ¿por qué no? ¿Sí se ha hablado también de vagina? Sí se ha hablado Se ha hablado De la de Bárbara De la de Bárbara Exactamente Saludos a Bárbara Y saludos a Patricia Saludos A mí me encuentran en redes como ArrobaGonis G-O-N-Y-Z En el Heraldo de México Televisión Radio Capital 21 Que el otro descubrí Que llevan como tres semanas Sin subir mis cápsulas No mamen O sea, trabajo Para que no los suban O sea Sí me molesta eso Sí, sin cabrón Yo creo que ya no existía Capital 21 No, todavía existe Claro Mientras existe El gobierno de la Ciudad de México Y este Y pues ya Prácticamente Prácticamente por ahí Tú, Stevie Se vienen cositas Se vienen cositas Todo el tiempo Todo el tiempo se vienen cositas Vengan cositas Estoy Estoy Venganse Venganse cositas Justo cuando sale este programa Ya cumplí tres años De mi programa Propio, propio En donde radio Y PN Radio Y PN Ahí estamos Todos los metros Es radio Es el que se entendió Radio Y PN Y PN del Politécnico Instituto Politécnico Instituto Politécnico Nacional Pero bueno Pues él tiene hambre Este se cuenta solo Stevie en Radio Y PN Pero bueno Entonces todos los Miércoles 8 de la noche Ahí ese programa Ya cumplió tres años En donde más estoy Con tu mejor amigo Salúdalo Dile algo Chinga tu madre Estamos con Chumel todos los jueves A las 3 de la tarde Y más cosas Pero Arroba es TV TV Ahí nos pueden encontrar Ya se va a acabar la temporada Quique Galdeano Es el reencuentro de Sí Quique Pues me Me di Chinga tu madre Invítalo No él no Su güey Su güey Que chinga su madre Pues sí Sí Pues sí A mí me quiso cancelar A neta Sí Yo a Quique sí le mando besos A Quique sí le mando besos A mis tías panistas A las tías panistas Que el próximo año Escándala cumple 10 años De panismo De panismo De panismo homosexual O sea Pues vamos a tener a Quique de repente No mamá Que venga a Quique algún día Sí No, sí vendría Sí vendría Además sabes que Con todo y los tantos roces Que tuvimos en algún momento Lo quiero Ay Perfecto No hables de tu vida sexual No, no, no O sea Ya vámonos 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 Bye Chinga Gracias a llegar Eso Zaón Ch up Chagut Banda Casero Podcast Se hace audio Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido Suscríbete al Patreon de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Las opiniones vertidas en este podcast Son responsabilidad de quien las emite